Excelentísima señora Micael Yan, gobernadora general de Canadá, distinguidos integrantes de la comitiva que le acompaña, amigas y amigos de los medios de comunicación. Me da mucho gusto recibirles en Los Pinos, en la casa de todos los mexicanos, para comentar algunos de los aspectos más relevantes de esta primera visita de Estado de Su Excelencia, la honorable Micael Yan, gobernadora general de Canadá, cuya visita, como he dicho, nos alegra a los mexicanos. En el diálogo que hemos sostenido, la gobernadora general y un servidor, abordamos el trabajo de cooperación que estamos realizando con el gobierno del primer ministro de Canadá, Stephen Harper. Coincidimos en la necesidad de fortalecer y profundizar la relación bilateral entre Canadá y México, y desde luego, seguir colaborando y construyendo en los mecanismos de colaboración regional en América del Norte. En particular, coincidimos en que, a través del diálogo, podemos resolver los desafíos y problemas comunes, y abordamos también la cooperación que específicamente está teniendo mi gobierno con el gobierno del primer ministro Harper, a fin de atender y resolver, a través del diálogo, el tema de las visas establecidas a nacionales mexicanos en Canadá. Coincidimos también en la importancia de estrechar aún más la cooperación entre nuestros países, a fin de impulsar la integración y el bienestar en América del Norte, fortalecer nuestra posición en temas globales de interés mutuo, como el desarme o la lucha contra el cambio climático, por mencionar algunos temas. También mencionamos y agradecí la cooperación que a autoridades policíacas mexicanas federales está dando la Real Policía Montada de Canadá en términos de capacitación y asesoría para combatir el flagelo del crimen en nuestro país y en la región. Tuve la oportunidad, asimismo, de compartir con la señora Gobernadora General las acciones y los programas que México tiene en materia de desarrollo social y lucha contra la pobreza. Yo quiero reiterarle, Gobernadora, quiero reiterar mi agradecimiento en nombre del pueblo de México por su visita. Sé que este encuentro nos ayudará a acercar más aún a nuestras naciones y permitirá estrechar los vínculos comunes en beneficio de nuestros pueblos. Yo le deseo a la excelentísima señora Micael Yan, a su esposo y a los distinguidos miembros de su comitiva, que su estancia en México sea muy productiva y muy placentera. Muchísimas gracias. Gracias.